Si ganamos Voz y Fama, el premio de 100 mil dólares se lo vamos a dar a la persona que nos ayudó a encontrar a ese delincuente. Pero ¿y dónde está Jonathan? ¿Por qué no está ahí apoyando? Cada vez más cercano. Por desgracia, Jonathan Michi resultó ser un ladrón. El juego recién empieza. Un día pop, capítulos finales. On 5 de la tarde en América.